Lucero Mijares reacciona a los rumores de una reconciliación de sus padres. Luego de que hace unas semanas, Lucero compartió que después de 10 años había terminado su relación sentimental con el empresario Michel Curie y esto desató los rumores de una reconciliación entre la cantante y su ex Manuel Mijares. La cantante explicó que los tiempos les habían jugado a ambos una mala pasada, que debido al exceso de trabajo que tienen, ya no podían compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo habían hecho. A partir de ese momento y no obstante la clara explicación de la hoy expareja, las especulaciones no tardaron en llegar. La más popular entre los fans suponía que el fin de la relación se debió a la cercanía de Lucero con su exesposo, Manuel Mijares, por la gira internacional hasta que se nos hizo. Ahora es su hija Lucero Mijares quien reacciona a los rumores de una reconciliación entre sus padres. Aunque, la joven ha sido muy sincera, pues estas especulaciones le causan un poco de risa y considera que verlos juntos nuevamente como pareja sería algo raro para ella. Yo los veo felices, así como están, con su gira. Hasta que se nos hizo. Todo ese chismerío no sé de dónde sale, dijo la joven, donde agregó que tras la ruptura de su madre con el empresario ella ha tratado de apoyarla en todo lo posible. No sé mucho, sin embargo, he tratado de estar para ella, como ella lo ha estado para mí siempre, dijo la actriz, quien resaltó que la cantante es un ser excepcional, siempre debemos estar para la familia. Y sobre la ruptura de su mamá con Michelle Curie, con quien ella ha llevado muy buena relación, la protagonista del musical prefirió no abundar en los detalles y solo les deseó lo mejor a ambos. Sin embargo, la llamada novia de América declaró que Mijares nada tiene que ver en el fin de su noviazgo con Curie y que entre sus planes tampoco cuesta regresar a su lado en plan romántico. No gracias. No, muchas gracias. Ahorita no. Por siempre amigos. Mencionó que sus fans, así como los seguidores de Mijares, se emocionan con la idea de que ambos vuelvan a ser pareja, pero no, es lo que yo les digo. No, somos amigos, cuates. Comentó hace unas semanas previo a viajar con Mijares a Chile como parte de su tour juntos.